Saludos y bienvenidos. En el video de hoy les voy a mostrar el reemplazo de uno de los sensores de ABS o de velocidad como se conocen comúnmente. Ya que en la semana me dio la falta de que había algo mal en el vehículo. Yo tengo la aplicación de Carly que con ella analice el vehículo y me indicó cual era la falta y era uno de los sensores de velocidad. Como he dicho siempre, esto es algo que lo podemos hacer nosotros mismos. Ya sea si no tienes la plataforma, puedes ir a un mecánico para que te lo analice y te indique cual es. Y vuelves a tu casa y lo haces tú mismo. Sigamos al video para mostrarles como se hace. Bueno gente, como le indiqué, vamos a mostrarles que tenemos que sacar, que tuercas y tornillos tenemos que sacar para accesar el sensor. Tenemos que sacar esta tuerca, que esto sale con una copa número 10, esta y estas son iguales. Adicional tenemos que sacar este tornillo y este, estos son números 8 milímetros. Esto lo tenemos que sacar para levantar un poco esta cubra de falta, porque como ven aquí, estos son los cables de los sensores. Aquí está el de IBS que tenemos que sacar, aquí está el de IBS que tenemos que remover y el de los pads de freno, que están aquí detrás. Adicional, tenemos que sacar, vamos a ver si lo puedo mostrar por aquí. Este es el de IBS que tenemos que sacar, este es el de IBS que tenemos que sacar, este tornillo. Este tornillo sale con una llave que la que le llamamos Torx, la número 30. Que es esta, que es esta que les muestro aquí. Así que vamos a sacarlo para acá, para que vean como luce. Adicional, les voy a mostrar, este es el sensor que vamos a reemplazar, este es el nuevo. Acá lo conseguí original, según dicen ellos, pero viene un reemplazo también que funciona muy bien. Vamos a abrir aquí. Este es el sensor. Así que vamos a accesar, como les dije, ahí detrás, que ahí están las dos conexiones. Obviamente, déjenme ir a hacerlo con las dos manos, porque con una no puedo, sosteniendo la cámara. Y les muestro. Bueno gente, ya yo acabo de hacer la parte de la instalación. Como pueden ver. Ahí está ya todo instalado. Por aquí corre el cable, por acá detrás. Y llega a su lugar de origen. A ver. Como pueden ver. Ahí está. Está hecha la instalación. Todo bastante fácil y sencillo. En muchos casos, se supone que cuando guíes el carro, el vehículo, lo corras, él borre la falta que te da en el panel. En el caso de que no lo haga, en el caso mío, pues le pondré la aplicación Carly y yo mismo se la borraré. Y eso es todo. Pero antes, ya vieron, como les dije al principio, algo que podemos hacer nosotros mismos. Fácil, rápido y sencillo. Ya saben, si tienen dudas o preguntas, en los comentarios abajo. Y no olviden suscribirse. Hasta el próximo.